¿Por qué prefieres trabajar con Televig Conference entre todas las marcas que encuentras en el mercado? ¿Y dónde es que Televig hace la diferencia? Televig nos ofrece la capacidad técnica de disponer de un producto de alto nivel, muy fiable, muy robusto, muy manejable y nos da la confianza y el reto. De darlo a conocer en nuestro mercado, donde otras marcas serán mejor conocidas. ¿Qué productos y soluciones llaman la atención en el portafolio de Televig Conference? Sin duda nos llama la atención el producto multimedia. La familia Únicos de Televig es un producto único en el mercado, como su nombre indica, y tiene unas características que lo hace en especial. Realmente es un producto destacable. Además, añadiría que el producto inalámbrico Flex G4 es extraordinariamente sencillo y potente y las soluciones de software con Feromit y de voto en tiempo real son francamente extraordinarias. ¿Cómo es que Televig anticipa los cambios en el mercado de las conferencias? ¿En qué sentido Televig es visionario? Yo creo que Televig tiene mucha experiencia en el desarrollo de conferencias y aquí empezó a vincularse a este mundo hace 75 años. Todas las conferencias y reuniones que vemos en la televisión están vinculadas a marcas como Televig que han desarrollado la tecnología que les ha permitido llevarlas a cabo. Por lo tanto, han sido siempre una empresa que ha anticipado y que ha estado a la vanguardia. Y ahora mismo, con sus últimos desarrollos de software, ha demostrado su capacidad de visión de futuro y de adaptación de necesidades en el mundo híbrido. ¿De qué proyecto en España, incluida de las soluciones Televig, estás específicamente orgulloso? Estamos bastante orgullosos de varios de los proyectos que se han llevado a cabo en España con la marca Televig. No podría mencionar ninguno o destacar ninguno por encima de otro, pero sí puedo decir que algunos clientes están extraordinariamente satisfechos tanto en el producto que se ha instalado y tienen funcionando actualmente, como pruebas que hemos hecho en entornos de altísima exigencia y de altísimo nivel. Y todos ellos han quedado muy sorprendidos y muy agradecidos de la calidad de Televig. ¿Qué marcas crees tú que ganarán más importancia el próximo año en la industria de las conferencias? Bueno, es una pregunta difícil de contestar y sencilla por otro lado. Hay varias marcas que en nuestro país están o han estado tradicionalmente bien posicionadas. Y Televig quizás no era la marca que mejor posicionada estaba, pero ahora mismo, por la ausencia de otros fabricantes y por el desarrollo de producto que ha hecho Televig, yo diría que Televig es un claro ejemplo de una empresa que va a dar el salto y va a colocarse en el top 2 o en el top 1 en un plazo razonablemente corto. Televig es un claro ejemplo de una empresa que va a dar el salto y 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 va a dar el salto. ¡Gracias! ¡Gracias!